El outfit de hoy es una falda con medias y con una blusa negra y también tengo que llevar una chamarra porque somos valientes pero no tanto. Tengo que llevar hoy esta blusa que es de la escuela. Normalmente en Bélgica no usamos uniformes solamente cuando es día de deportes y esta es la blusa. Este es el nombre de mi escuela INSEE y también tenemos nuestra propia sudadera como pueden ver aquí dice reto porque reto es como tercero de preparatoria en México. Y esta es mi escuela 2022-2022 y lo padre de esto es que cada persona puede como personalizar su sudadera y yo le puse belchmex que es como la salsa texmex pero yo le puse belchmex. Bueno ahorita ya terminé de arreglarme y son las 7 y 10 de la mañana y lo único que tengo que hacer ahora es ir a preparar mi desayuno y mi lunch. Y después de eso voy a tener que partir con la familia a las 7 y media de la mañana más o menos. Entonces les de mis ordenes en la escuela. Bye. Ya tenemos que irnos porque en Bélgica la gente es un tanto puntual y no le gusta estar nunca en retardo entonces no es que ir un poquito rápido. Aquí tengo mi bandera de México lindo y querido. Y bueno hasta pronto cuarto. Bueno pues ya llegué a la ciudad donde está mi escuela. Y ahora tengo que caminar más o menos como 10 minutos para poder llegar a mi escuela porque normalmente mi mamá de aquí lo que hace es que me deja en su escuela porque ella también es maestra. Ella enseña en una primaria y después yo voy caminando a mi escuela. Y normalmente voy con mi hermana, con mi host sister pero ahorita ella este día porque hoy es lunes. Los lunes normalmente ella empieza una hora después y por eso no estoy con ella hoy pero normalmente camino con ella los 10 minutos. He aquí mi escuela de Bélgica. La verdad que me parece una escuela bastante bonita. La verdad que me parece una escuela de Bélgica. Bueno pues ya llegué al piso donde tengo mi primera clase que va a ser clase de francés. Y como pueden ver aún no hay mucha gente, todavía no hay nadie de mi salón porque es muy temprano. Pero bueno, voy a aprovechar para leer un poco porque justo en la clase de francés lo que tengo que hacer este semestre es leer 5 libros de francés. Entonces pues voy a leer un poquito para irme preparando. Bueno, acabamos de recibir nuestra tarjeta de la escuela también, Emma. Bueno, pues ahorita vamos a entrar ya en la clase de matemáticas. Estoy aquí con Mavi. Mavi es de Brasil y acaba de venir con nosotras a la clase. Y aquí está Emma. Emma es de Italia. Bueno, pues vamos a entrar a la clase. Y estoy un poquito nerviosa porque nos van a dar nuestros resultados de matemáticas. Y la verdad no sé cómo me haya ido pero bueno, ya veremos. Es verdad, Mavi. Mavi, di hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Ahorita vamos a tener un recreo de 15 minutos y después vamos a ir a la clase de ciencias y espero que también nos den nuestras calificaciones. Ok, so we are in science class. Mavi just changed classes before she was in San Quiem and right now she's on CCM. And it's her first day here with us. So what do you think about our class? I think it's great. It's a little bit different from my other class. I think in here everybody's a little bit distant but they're so nice. And yeah, I'm liking it. Now we have a sport class. And we already changed our class. We've got the school blouse. y básicamente este es el lugar donde hacemos deporte todo el tiempo, esa es la maestra y vamos a jugar béisbol hoy ese sí es él y se vede ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡deos!!! Bueno pues acabamos de recibir nuestros resultados del examen Ellas sacaron 29 y 29 Yo sé que 30 y estoy muy feliz porque les gané Y aquí está Isletox Pues ya terminamos clase de historia y normalmente a las 12 del día tenemos el recreo, pero hoy tengo que ir a una reunión para ser forrista porque aquí en Bélgica hay un espectáculo que se llama el Rébon Bleu que va a ser en mayo y es como un concurso de varios deportes, entre ellos el más importante es el béisbol y pues hay forristas para animar a todos y pues yo elegí ser forrista y hoy es la primera reunión. Bueno pues ahorita ya es el recreo, estoy con mi amiga Marilu, aquí está la iglesia y salimos a comprar algo de comer porque tenemos un convivio en la clase de latín y no trajimos nada, somos un poco irresponsables y vamos a ir a comprar algo, yo creo que vamos a comprar unas papas y ya veremos. Bueno pues ya elegimos, yo agarré unas papas y Marilu eligió unos bombones belgas que yo no conozco y un dato curioso es que en Bélgica también hay corona. Bueno pues ya estamos en latín y la neta que estoy un poquito nerviosa porque el que me gusta está aquí y normalmente no tendría que estar aquí pero su maestra no vino y entonces nos juntaron en la clase, no se los voy a poder enseñar pero está por aquí, de seguro va a ver el video, pero como está en español no voy a entender, pero bueno la verdad es que está chido y voy a intentar hablarle. Bueno pues ahorita estoy en la última hora del día, tenemos religión y como pueden ver hay un árbol de pascua aquí atrás, no sé por qué hay un árbol pero siempre hay un árbol y estoy con Marilu otra vez, con Inés, con Liz, con Ella y con Emma y Elie Simón. Y pues normalmente no hacemos muchas cosas en la clase de religión y hoy casi nada porque ya nos dieron los exámenes y todo y nada más estamos esperando a que nos den la boleta. Ya terminó mi hora del día y ahorita lo único que me falta es esperar a que den las 4 de la tarde para poderme ir a mi casa. Y bueno pues esta es la cafetería y aquí estoy con mis otras dos amigas, Marilu y Sophie. Ya ahorita estoy en Etude que son horas libres y normalmente en Bélgica terminamos la escuela a las 4 o 5 de la tarde, pero hoy terminé dos horas antes porque tuve dos horas de Etude. Sin embargo aún así no puedo regresarme a mi casa porque tengo que esperar a mi mamá de aquí, a mi host mom y también a mi host sister porque ella también está aquí en la escuela, también está en CISIEM. Pero ella si sale a las 4 entonces tengo que esperarlas para poder ir a mi casa porque mi casa queda como a 15 minutos de aquí. Tengo que ir a fuerzas o en bus o en coche y pues la verdad prefiero ahorrarme el bus y esperar dos horas aquí y la verdad que está súper bien porque pues es un lugar amplio donde no hay tanta gente, no hay tanto ruido y puedo aprovechar para platicar con mis amigas, para leer un poco, para hacer tareas y la verdad que está súper bien. Ya salí de la escuela y la verdad que estoy muy muy feliz porque aún está muy claro el cielo, hay bastante sol y bueno ella es mi hermana de aquí aunque ya está con su amiga y bueno pues muchísimas gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima. Bye.